Hola Amparo, feliz día de las madres. Julio, desde Perú, te manda este mensaje hermoso, bonito para ti, para que en este 2020 tengas un muy feliz día, hoy en este día de las madres. Hoy te va a regalar una canción y este mensaje es especial para ti, que Dios te bendiga y que te dé mucha felicidad, alegría. Y esto va para ti, escucha esto con mucho bebé. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creí. Porque mi viejita ya está cansada, de trabajar con mi hermano y pa' mí, ahora con gusto me toca ayudar, y por mi vieja no te haré hasta aquí. Por ella lucha y está que me muera, y por ella no me quiero. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creí. Los caminos de la vida no son como yo creí. Los caminos de la vida no son como yo creí. Los caminos de la vida no son como yo creí. Bueno, feliz día de las madres Que Dios, que Dios te bendiga Con mucho cariño y mucho amor Feliz día de las madres